El punto de vista de ingeniería Una neurona tiene una parte analógica Que son las dendritas, pequeñas fluctuaciones electromagnéticas Y tiene una parte digital que es el axón Lo que es extraordinario de la resonancia magnética Es que te permite ver el agua estructurada Cómo el agua se comporta dentro de los axones Lo más importante es que el agua alrededor de las proteínas Dentro de los axones, la tubulina Todo lo que la doctora Benítez nos acaba de hablar Tiene propiedades fisico-químicas diferentes Y sobre todo su movilidad dentro de los axones del agua Está limitada por la geometría La topología del axón Entonces es posible Utilizando estas técnicas de resonancia magnética De difusión tensor Empezar a tener una idea muy macroscópica De cómo está la direccionalidad La topología de estos 160 mil kilómetros de axones Entonces Tienen estos mapas De una además belleza extraordinaria Que están permitiendo tener información Sobre lo que se llamaba antes materia blanca Y claro, son 160 mil kilómetros Entonces lo que se va a ver va a ser un resumen Un resumen matemático, tecnológico De esta tendencia Al movimiento del agua Que nos permite mapear El movimiento De los nervios Una molécula de agua Tiene el oxígeno que es negativo Dos hidrógenos que son positivos Entonces es como una pequeña Brujulita Y entonces haciendo estudios especiales Es posible hacer Los mapas que acaban de Ver ustedes Entonces a nivel del microconectoma Tienes Imágenes como las que acaban de ver Y hay un enorme salto Entre el microconectoma Y el conectoma Hay muchas fases intermedias Que no conocemos Y que no entendemos bien Entonces yo les voy a hablar un poquito De la tomografía por emisión de positrones Y de las cuatro diferentes modalidades Que hay hasta ahorita De resonancia magnética nuclear La idea del conectoma Es una idea muy general Entonces por ejemplo Ahí tienen el conectoma De los aviones Que están volando En un momento dado Sobre la Tierra ¿Cuál es la dirección Que en un momento dado Llevan? Hay una palabra Que no voy a traducir Que es el hub Que es como el núcleo El centro ¿Cuáles son los hubs? Aquí Pues obviamente esta zona de aquí Relacionada con París Amsterdam Frankfurt Y la zona de por acá Relacionada Con Nueva York Y Boston Y eso En la medida que ustedes Aumentan la resolución En el que están viendo Los aviones Ustedes pues ya pueden Distinguir el aeropuerto De Newark Del aeropuerto La Guardia Del aeropuerto Grande de Nueva York Y lo mismo sucede Con las tomografías Que en la medida Que aumenta La resolución Tú puedes ver Diferentes hubs La idea De aplicar Teoría de gráficas Al análisis De la información Que está saliendo Del conectoma Viene de las ciencias Sociales Entonces Las personas Aquí por ejemplo Tienen sus Redes sociales Y tú puedes estudiar Las redes sociales De dos maneras Diferentes O bien tener Por ejemplo Información De todas las personas Y ver quién es La persona Que está recibiendo Más comunicación O empezar Con una sola persona Por ejemplo Empezar con Carlos Slim Y ver quiénes Son sus contactos Y luego quiénes Son los contactos De esos contactos Entonces Estos dos métodos Que se usan En ciencias sociales Se han aplicado También Al análisis De la resonancia Magnética Y hay análisis Que empiezan Tratando de relacionar Todo globalmente Utilizando un método Estadístico Que se llama De componentes Y hay otros Que utilizan Lo que se llama En la literatura Seeds O semillas Que se empiezan Con un lugar Determinado Mira a mí me interesa Por ejemplo La frontera Frontoparietal Entonces yo Empiezo ahí Y de ahí Hago el análisis De cómo van Las conexiones Desde ese punto de vista Equivalente a hacerlo Como decía yo Con lo de Carlos Slim Entonces Tienen ustedes Cuatro Tipos diferentes De resonancia Magnética Tienen la primera Que salió En los ochentas Que te permite estudiar Por ejemplo El grosor De la corteza cerebral Tienes Uno que salió En los noventas Que se llama La resonancia Magnética Funcional Que te permite Estudiar No directamente Las neuronas Sino La irrigación De las neuronas A mí lo que más Me sorprende Es ese acoplamiento Entre la cosa Cardiovascular Y la cosa Neuronal Resulta ser Que así como El electroencefalograma Está oscilando De cero a cien Ciclos por segundo También El sistema Cardiovascular Los capilares Del cerebro Están oscilando Pero entre cinco Y cien veces Más lento Que el electroencefalograma Entonces Estas oscilaciones Sorprende Hemodinámicas De los cardiólogos Más lentas Sorprendentemente Están sincronizadas Y nos pueden decir Mucho A pesar que estamos Viendo la hemoglobina Y la circulación Sobre el funcionamiento Cerebral Y luego ya después Surgen estos métodos Que se llaman De difusión tensor Que te permiten Mapear Las conexiones Ahora digo Te permiten mapear Las conexiones Pero Todos estos son Procesos matemáticos Las imágenes cerebrales Son objetos Matemáticos Hay por ejemplo Estudios de difusión tensor De terministas Pero otros probabilistas Que te dan Diferentes soluciones Entonces Si nos acordamos De la idea De que es muy difícil Resumir Ciento sesenta mil Kilómetros De cables En unas cuantas Imágenes Se darán ustedes cuenta Que las matemáticas Se vuelven importantes Para hacer El análisis Aquí tienen Entonces Ustedes Y luego La que les faltó En este esquema Es Lo que se llama Chemical shift Enemaro Espectroscopía Con resonancia Magnética Que se parece Mucho A la tomografía Por emisión De positrones Lo que va a pasar Los próximos diez años Es que va a haber Una convergencia Entre estas Diferentes modalidades Estas diferentes Maneras De ver El cerebro Y una Progresiva Integración De la Información Luego El otro gran hallazgo Aparte de poder Ver el agua Cerebral Les recuerdo Que la mayor Parte del cerebro Es agua Es La idea De que han Identificado Un circuito Que se llama En inglés Default Mode Network Default Es un término Técnico De los ingenieros Que se utiliza Para decir Cuando todo un sistema No le dices Que tiene que hacer Si no lo dejas Solita Rutinariamente Cae en ese Estado De entrada Inicial Entonces Este Default Mode Network Como ven ustedes Aquí Es muy interesante Porque Está oscilando Estas son Estas oscilaciones De cinco A cien veces Más Lentas Que el electroencefalograma Pero está Anticorrelacionado Con Otros Tipos De circuitos Que tienen que ver Más Por decirlo rápido Con atención Enfocada Entonces El otro Gran descubrimiento Nuevo De todo esto Aparte de Poder ver El agua Cerebral Es Un sistema Que nadie Se imaginaba Que existía O sea Pasó lo mismo Que en la televisión Tú prendes la tele Y te salen Unos puntitos Blancos Y negros Y decimos No hay nada En la televisión Pues resulta ser Que la tercera Parte De esos puntitos Son fotones Que se generaron En el momento Del Big Bang Entonces igual Nosotros Hacíamos los estudios Antes con tomografía Depositrones Y poníamos al sujeto En reposo Un rato En el aparato Para luego Compararlo Con lo que todo mundo Pensaba que era Lo importante Que era En un caso La señal de Televisa Y en otro caso Pues la La actividad Cognitiva Que nosotros Estábamos proponiendo Y resulta ser Que el gran descubrimiento Fue que existe Un sistema básico Nuevo Que nadie se imaginaba Que se llama Default Mode Network Que no voy a traducir Porque no existe La palabra En español Que Tiene muchísimo Que ver Con la imaginación Con la autoinvención Con la predicción Al futuro Basado En cosas Del pasado Y con lo que nos decía El doctor José Luis Díaz De La predicción De la Intencionalidad Ajén Entonces yo voy a llamar Rápido a este circuito Circuito de la imaginación Pero Ojalá y en la mesa De después Sobre todo Con la doctora Proal Aquí que viene De La primera reunión Importante Que está tratando De unificar A todos los investigadores Del conectoma En Iberoamérica Se nos ocurra Una Palabrita Un poco más Digna Para Mencionar Este sistema Fundamental Del punto de vista Humano El mundo De la tomografía De post-citrones Era un mundo Muy sencillo Era un mundo Estático Era un mundo De formas Platónicas En donde Básicamente Teníamos Muy poquita Información Tres megabytes ¿Por qué? Porque era Tridimensional Los métodos Estos nuevos De resonancia Magnética Funcional Que están viendo Estas oscilaciones Hemodinámicas Acopladas Al cerebro Y el método De difusión Tensor Están generando Dos mil quinientas veces Más información Por estudio Entonces Si era importante Lo de las matemáticas En los tiempos Estos tranquilos Rurales De la tomografía De post-citrones Ahora de repente Con dos mil quinientas veces Más información Por estudio Resulta increíble Porque aparte Este nuevo circuito De la imaginación Tú lo único que tienes que hacer Es pedirle a la persona Que se meta al tomógrafo Cinco minutos Con los ojos abiertos Para que no se duerma O sea Ni siquiera tienes problemas De diseño experimental Ni de nada Entonces No solo es Muy fácil Obtener la información Sino que Los niveles de información Son dos mil quinientas veces Es más Lo que se obtenía Con la tomografía Por emisión de post-citrones Y con el primer método De resonancia magnética Que es muy importante Porque nos permite estudiar El grosor De la corteza cerebral Entonces Aquí tienen Unos mapas Aquí está Esta palabra Que no quiero traducir Hobbes Y nos interesa Estos Hobbes Porque resulta Que son precisamente Estas zonas Las que están siendo Identificadas Como alteradas En todos los Trastornos psiquiátricos Estos son algunos De los expertos En el área La tomografía De post-citrones Es muy interesante Porque es bioquímica Bioquímica O sea Por ejemplo Con el método De la flor de oxiglucosa Estamos viendo El paso De la glucosa A la glucosa 6-fosfato Estamos visualizando La exoquinasa Aquí tienen La red bioquímica De una neurona Entonces Son cosas Son métodos Que están viendo Asuntos diferentes Y la gran tarea De los próximos 10 años Va a ser Integrarlas Y de hecho Lo que ha venido Saliendo En los últimos años Si hay bastante Compatibilidad Entre las diferentes Modalidades De imágenes Cerebrales Esta es la primera Imagen Que obtuvimos De un paciente Esquizofrénico Con un aparato PT alta resolución En la Universidad De Nueva York Y los laboratorios Brookhaven Nada más De que Está utilizando Una escala Numérica Diferente Normalmente Nada más Te presentan La escala Numérica Del arcoiris Y aquí Usamos una Escala No monotónica Que nos permitió Observar La gran Complejidad Realmente Que había Atrás De las Aparentemente Muy simples Imágenes Depositrones Logramos El apoyo De Instituto Investigación Y Sistemas De la UNAM El apoyo De IBM Y empezamos A hacer En los Ochentas Análisis Profundo Matemático De estas Imágenes Entonces Ahí tienen La primera Ahora Esa gráfica Es interesante Porque la gráfica Sale De las ciencias De la complejidad O sea Aquí ya El modelo Este de Newton Lineal Causal Unidireccional No sirve Porque estamos Tratando De entender Fenómenos No lineales Esto ya dejó De funcionar Me ayudan Por favor La cabina Ahí arriba Tienen Bueno Tienen aquí La glicólisis Anaeróbica Glucosa Glucosa 6-fosfato Glucosa 1-6-difosfato Bla 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 Tienen aquí El ciclo De Krebs Y como de esto Que es como La columna Vertebral Bioquímica De la neurona Surgen Todo ¿Cómo le hago Para avanzar? ¿Por qué no quiere avanzar? Entonces estamos hablando De muchísima información En la revolución De las resonancias Magnéticas Estamos hablando De muchísima necesidad De matemáticas Porque son muchos números Y son muchos kilómetros De axones Y estamos hablando De un Esquema ¿Dónde le aprieto? Ok Un nuevo esquema Relacionado Con las ciencias De la complejidad Ok Gracias Entonces ahora Para adelante Igual Yo no he hecho nada En 1976 Estábamos en una junta En el primer centro comunitario De salud mental Del seguro social Adrián Ramírez Moreno Carlos Pucheo Y yo De repente Que le hablan a Adrián Por teléfono Y regresó muy excitado Y le acaban de dar Al maestro de la fuente El CEMEF ¿No? El precursor De este instituto El Centro Mexicano Estudio Cifrmaco de Penez Entonces ellos dos Se vinieron para acá Y yo me vine con ellos Y entonces esta conferencia Pues yo les estoy dando Un poco en la memoria De ellos Que fueron los que me Me trajeron Aquí ¿No? Y bueno Carlos Pucheo Fue el subdirector Aquí del instituto En una mente Administradora brillante Y Adrián Ramírez Moreno Fue mi maestro En la residencia En psiquiatría En el sanatorio español Entonces por eso Los este Los estoy Mencionando Bueno Entonces Mi problema Es Cómo le hago yo Para describir Matemáticamente Toda esta información Y empezar a tratar De entender Cómo están correlacionados Los diferentes sistemas Cuáles son Los hubs Cuáles son Las neuronas Que están Muy muy comunicadas Entre sí Cómo son Las comunicaciones A corto plazo Cómo son Las comunicaciones A largo plazo Y para eso Yo necesito Fundamentalmente Dos tipos De modelos Matemáticos El análisis Estadístico Multivariado Que estudia Las correlaciones Y el análisis De gráficas Que me permite Dar una ¿Ya están dando? Representación Abstracta ¿Eh? Aquí nomás ¿Así? Bueno Entonces En este mundo Estático Platónico Sencillo De la tomografía De positrones Se empezaron A hacer Este tipo De estudios Este tipo De estudios A la luz De ahora Son muy interesantes Porque resulta Ser que Esos puntos Calientes Que estábamos Viendo En el consumo Cerebral De glucosa Son los hubs Que está encontrando Ahora La resonancia Magnética Ya luego de ahí Se empezó A sofisticar Empezaron A sacar Ya no Glucosa Radioactiva Sino Diferentes Ligandos Para ver Diferentes Receptores La doctora Volkov Ha trabajado Mucho Por ejemplo Con el receptor A la dopamina Ahí tienen Algunos De los cambios Relacionados Con la dopamina En drogadictos Y en los drogadictos A la comida Que somos Los obesos La doctora Volkov Además A través De su Colaboración Con los Laboratorios Brookhaven Ha desarrollado Una serie De ligandos Radioactivos Que permiten Observar Diferentes Tipos De receptores De obvia Importancia Para la psiquiatría Y para las Ciencias penales Esto tiene que ver También con la Violencia Son los receptores A opioides Relacionados Con el dolor Este es reciente Los receptores A la Anandamida O sea La marihuana Cerebral Los receptores A la marihuana A mi una cosa José Luis Que me llama Muchísimo La atención Es la simetría Bilateral En general En general En estas Imágenes De positrones Y entonces Les voy a hablar Un poquito Del análisis De Fourier Del análisis Estadístico Multivariado Y les voy a Recordar Que atrás De las neuronas Hay computaciones Y atrás De las computaciones Están las matemáticas O sea Todos sabemos Matemáticas En el sentido Que nuestro cerebro Es matemático Lo neuronal O sea Están llegando Trillones De fotones Por segundo A la retina La retina Que es corteza Cerebral Tiene que organizar Eso con una serie De modelos Que son computacionales Y matemáticos De manera tal Que tenemos Una división Entre esto de acá Que serían Neurociencias Y esto de acá Que ya sería De mucho más interés Para las Neurohumanidades Entonces Su ojo Hace un análisis De Fourier De la escena Visual El análisis De Fourier Lo usamos En positrones Se usa En resonancia Magnética Les quiero dar Una como definición Intuitiva De lo que es El análisis De Fourier Entonces aquí Tienen un análisis De Fourier De la imagen De la Mona Lisa Si tú fijas Tu mirada A los ojos De la Mona Lisa Tu centro De la retina Tiene muy alta Resolución Muchos receptores Y entonces Ves esto Pero en visión Periférica Donde hay Poquitos receptores Y no hay receptores Al color Sino nada más Blanco y negro Cuando estás viendo A la Mona Lisa A los ojos Tu zona periférica Está viendo Una como sonrisa Ah me estás sonriendo Pero luego Si bajas la mirada A los labios Te das cuenta O sea Enfocas Con alta resolución Son los labios Ya no Pues está como seria Entonces Oscila tu cerebro Entre Me estás sonriendo Y no me estás sonriendo Entonces aquí La idea es que Esto es un análisis De Fourier Estas son las bajas Frecuencias De la imagen De la Mona Lisa Y estas son Y estas son las Altas frecuencias Hacemos un análisis De Fourier Visual Nada más De la manera Como están dispuestos Los receptores Igual que con el oído Con la cóclea Hacemos un análisis De Fourier De la onda Auditiva Entonces Un método Que se usa En resonancia magnética Es el análisis De Fourier El otro Es el análisis De componentes Entonces Los clínicos Tenemos una Idea intuitiva Del análisis De componentes Porque es la diferencia Entre una serie De síntomas Y un síndrome Un síndrome Sería como un componente De una serie De síntomas Con la diferencia Que el análisis De componentes Que es análisis Estadístico multivariado Es cuantitativo Entonces Por ejemplo Una prueba De personalidad Que tiene Cinco dimensiones Y le haces Un análisis De componentes Lo puedes agrupar En dos fundamentales Componentes E incluso Puedes tú Como está relacionado A la estabilidad Emocional Con la capacidad Para tener plasticidad Puedes tú Hablar de un solo Factor general De personalidad Entonces Esa es la idea Central De los análisis Estadísticos Multivariados Estudiar correlaciones Nada más De que aquí Ya no son correlaciones Entre cinco rasgos De personalidad Sino correlaciones Entre miles De puntitos Donde yo tengo Información De cómo está La actividad Hemodinámica Neuronal En diferentes Zonas Del cerebro Entonces Aquí por ejemplo Si tú agarras El electroencefalograma Y haces un análisis Multivariado De componentes De los 20 Electrodos Te sale De que el primer Gran factor O sea El número Que te puede Máximamente Resumir La información De muchos Electrodos Y de muchas Ondas Del electroencefalograma Tiene que ver Con qué tantas Ondas lentas Hay Versus Qué tantas Ondas Alfa Hay Ese número Te da La máxima Información Que tú puedes Tener Sobre el electroencefalograma Y ese número Tú lo obtienes A través Del análisis De componentes Luego La segunda Componente Va a ser Qué tantas Ondas Betas Tiene Y la tercera Va a ser Qué tanto Tienes Un contraste Entre zonas Anteriores Y zonas Posteriores De la misma Manera Se puede Hacer El análisis De Fourier En imágenes No del electroencefalograma Sino en imágenes Tomográficas Y entonces Como ven Ustedes Es posible Resumir La información De los componentes En base A estos Análisis De Fourier Y aquí Nótense Ustedes Que aquí En el Instituto De Psiquiatría Desde hace Más de Veinte años Estamos Planteando Algo Que los Más de Cien Estudios De esquizofrenia En resonancia Magnética Hoy en día Están Determinando Que es Que Estamos Hablando De Cambios Generales De cambios Generalizados Del Conectoma Y también Ya desde Esos Estudios Tempranos Identificamos La importancia Del cerebelo Que también Está siendo Determinado Entonces Estas son Las redes Que por ejemplo Se están Encontrando En esquizofrenia Estudias Tú la Conectividad De miles De puntitos Del cerebro Y ves Cómo está En una Serie De sujetos Normales Cómo está En una Serie De Personas Afectadas Del diagnóstico De esquizofrenia Y encuentras Que hay Ciertos Circuitos Que están Aumentados A mayor Conectividad En los esquizofrénicos Y que hay Otros Que están Aumentados En los esquizofrénicos O sea Más conectividad En unas zonas Y menos Conectividad En otras Zonas Entonces Se ha Estudiado Esto Por ejemplo Con técnicas Estadísticas Multivariadas En manía En esquizofrenia Aquí está Lo de las Alteraciones En la conectividad En el cerebelo Luego el otro Método Que usan Muchos Es el método Que se llama De cluster analysis Que simplemente Trata de Agrupar Zonas Que se Parecen Entre sí Y el final De todo Es obtener Estas Que son Como matrices De correlación Entre Diferentes Zonas Del cerebro Pero ya Acomodadas No anatómicamente Sino funcionalmente Entonces el juego Es en estas Decenas De zonas Encontrar Zonas Que están Muy Altamente Correlacionadas Entre sí Se trata Como de Lograr Mondrianes Entonces Usas el cluster analysis Para ordenar Tus zonas Y luego Pues Como estás Correlacionando Estas zonas Con estas De acá Te salen Grandes Bloques De zonas Entonces son Las redes Que están Encontrando Ahora Por la naturaleza Estadística Del análisis Tú puedes Decir Bueno A ver Yo quiero Cuatro Bueno Ahí está Hay Una Novedad Entre el análisis De componentes Principales Y el análisis De componentes Independientes Este es el que Se usaba En PET Este es el que Se usa En resonancia Magnética Pero Básicamente La idea Es encontrar Zonas Del cerebro Que están Que son Homogéneas Espacialmente Que están Oscilando Normalmente O que están Oscilando De cierta Manera En el tiempo Entonces la próxima Conferencia Les van a hablar De algunos parámetros Relacionados Con la teoría De redes Aquí tienen Los diferentes Métodos Que existen De resonancia Magnética Unos estudios Bellísimos Que tienen que ver Con cómo va Cambiando El conectoma Con la edad La doctora Proal Trabaja Con el doctor Castellanos Que es uno De los líderes No solo En la formación De grandes archivos De imágenes Cerebrales Sino en este Tipo de estudios Yo les recuerdo Que para cualquier Comparación Que queramos Hacer De pacientes Psiquiátricos Con sujetos Normales Como el conectoma Está cambiando Con la edad Necesitamos Tener bases De datos Normas Para diferentes Edades Entonces Bueno Ahí tienen Algunos De los ciclos Se ha encontrado Por ejemplo Este circuito Alterado En personas Con psicopatía Gente que fuma Mucho marihuana Tiene alteraciones En este En estas Conexiones En los estudios Del doctor Castellanos Y su grupo Tienen que ver Precisamente Con cómo va Cambiando La maduración Cerebral Este era El mundo sencillo De antes Que era un poco Como una cosa Lineal Afortunadamente Nos están sacando De este mundo Lineal Y nos están Reportando Que hay Una serie De zonas Que tienen No la relación Lineal O de aumentar O de disminuir Sino que hay Ciertas zonas Cuya conectividad Está cambiando No linealmente A lo largo Del desarrollo Lo cual nos complica Mucho la vida Hay experimentos Recientes En donde Cuando eres Cómo te cambia El conectoma Cuando eres Consciente De algo Y se están Están también Delineando Los módulos Relacionados Con eso Y Nada más Para darle Un contexto Social A esto Del conectoma Y para salirnos Un poquito De la psiquiatría Y entrar en Las neurohumanidades Aquí están Viendo ustedes Diferencias En el conectoma Entre Personas ricas Y personas Pobres Donde básicamente El resultado Global Es que está Mucho más Interconectado El conectoma De personas Socioeconómicamente Deprivadas Incluso el grosor De la corteza cerebral Está disminuida En estas zonas De acá Quiero entonces Terminar Con estas formas Fantásticas De visualizar Tanta información Por ejemplo Tú puedes visualizar El comercio internacional Con este mapa ¿No? La relación Por ejemplo Todo el petróleo Que le compra La India A los árabes O el petróleo O las cosas Que les compran A Inglaterra Tú puedes visualizar Así El comercio mundial Y de la misma manera Puedes visualizar Aquí cada columnita Es una zona Del cerebro Estos son rasgos De la zona cerebral Y estas son Las conexiones Importantes Entonces aquí también Hay mucha innovación En la zona De representación Les agradezco Mucho su atención Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.